Hey que tal amigos, Jorge Cortés de nuevo con un video, vamos a hacerle el bypass a este iPhone 6 el cual está en la versión de iOS más reciente, si no lo tienen en la versión más reciente pueden actualizarlo utilizando 3U Tools, ya que esté actualizada hay que hacerle Jailbreak una manera muy muy fácil de hacerla es usando la misma herramienta de 3U Tools dándole aquí a Flash y Jailbreak, o Flash y JB, aquí en Jailbreak y en hacer Check Ring, Jailbreak, USB, Flash Drive, utilizando una herramienta de USB una memoria de USB, la ponen aquí y le dan a Start Making, les va a fabricar la herramienta y pueden arrancar desde Windows, voy a dejar el enlace de mi video de donde lo hice con Windows en este momento no lo voy a hacer aquí porque estoy ocupando el sistema para otra situación así que bien, ya lo tengo actualizado, voy a hacerle Jailbreak utilizando la Mac entonces ya en la Mac vamos a abrir Check Ring con la versión más nueva en la herramienta que ustedes pueden elaborar para Windows les va a bajar la versión más reciente también de Check Ring le damos Start lo voy a poner en modo DFU y de ahí lo tenemos que pasar nosotros presionando botón de encendido y el botón de Home a manera de DFU voy a cerrar atrás iTunes bien, vamos a esperar, ahí está ya se puso el modo Recovery vamos a darle a que entre el modo DFU vamos esperando a que entre ya solté el modo, el botón de encendido ahora soltamos el botón de Home y está arrancando haciendo su magia y vamos a hacer el resto en la computadora Windows porque vamos a utilizar la herramienta de Fear Ring la cual nos va a dar varias opciones bien, ya está hecho podemos salir de aquí y vamos a la Mac ya en la PC nos vamos a su browser a Chrome y escribimos Fear Ring así como se ve F3 arra1n.com vamos a Enter nos va a mandar a su sitio aquí está vamos a bajarlo para Windows yo ya lo tengo bajado lo vas a bajar y lo descomprimes en el disco C directamente en el disco C no va a trabajar si lo abres en otro lugar tiene que estar instalado aquí en el disco C ya lo tengo instalado va a pedirte que hagas una cuenta utilizando tu dirección de correo de Gmail no acepta ningún otro tipo de correos no puedes hacerlo con iCloud o con Hotmail tiene que ser con Gmail bien, aquí le está dando miren las diferentes opciones diciendo que no actualices a 14.5 en este momento no lo hagas funciona hasta 14.4 en todos los dispositivos cómo contactarte con él utilizando Telegram únicamente Telegram y puedes hacerlo en inglés o en español bien como pueden ver me tiene registrado está leyendo el dispositivo este es un dispositivo que tiene a MADE por lo cual aquí está no nos va a dar señal de de datos ya se puede pero él no lo está ofreciendo como pueden ver aquí lo ofrece pero es sin señal así que vamos a darle a esta primera opción Check Compatibility puede salirte en español también yo lo tengo en inglés y nos va a dar la opción que podemos usar dice que podemos entrar hay dos métodos el gratuito y el que no y el que te cuesta 7.50 7 dólares 50 centavos bien cuál es la diferencia es exactamente lo mismo la única diferencia es que va a darnos va a aparecer aquí arriba hecho por Fear Rain y si tú no quieres que tenga las letras esas pues paga 7.50 te ofrece aquí de nuevo otras dos opciones si le das a Yes se va a usar la opción sin la tarjeta SIM si le das a No vas a usarlo con SIM entonces nosotros lo queremos con SIM y asegurarnos que hayamos usado Check Rain 10.2 o 12.2 bien vamos a darle Yes y va a trabajar se tarda a veces unos 3 4 minutos podemos ir viendo el progreso en la terminal en la ventana de terminal cómo va nos dice vamos viendo qué es lo que el teléfono tiene y cómo va a quedar no lo estoy pausando para que vean el proceso cómo va todo vean aquí mismo nos está dando su leyenda la cual va a quedar ahí siempre si no la quieres pues paga los 7.50 listo ya está activado no lo puedes actualizar puedes apagarlo si se te acaba la batería no pasa nada le puedes poner tu código puedes poner tu cuenta y todo bien no puedes actualizarlo nada más no lo restaures tampoco porque vuelve bien nos dice que hay veces si lo pones en modo avión te dura un poco más la batería pero en realidad no va a hacer diferencia vamos al teléfono ven ahí arriba donde nos dice Free Rain Free vamos a darle todo voy a conectar ya una vez que entras aquí ya sabes que ya estás dentro más tarde bien 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 Listo. Ya está. Ahora vamos a hacer la prueba de apagarlo. Para que vean que es untether. Porque siempre me dicen. Ah, no lo apagaste. Y eso nos confirma que sí sea untether. Voy a encenderlo conectando acá atrás. Y como les digo, todo esto puede ser en Windows. Completamente en Windows. También el Fear Rain tiene la herramienta para usarla en Mac. Pero he preferido usarlo yo en Windows. Porque funciona muy bien. En Mac me ha dado errores que aquí nunca me los ha dado. Aquí lo tienen. Les va a dar esa leyenda ya que no estamos usando la SIM. No importa. Y ahí está. Muchas gracias. Gracias.